Noticias de la Gobernación Por orientaciones, nuestro señor gobernador José Diego Viva de Mora donde pues se establece y se destaca allí lo que es el decreto 184 emanado por la gobernación bolivariana en el estado de Tacha donde prohíbe absolutamente las invasiones fundamentalmente en zonas georreferenciadas de alto riesgo como pueden observar son zonas determinadas con fallas geodinámicas son sobresaturadas de agua y las construcciones improvisadas que vienen haciendo aquí los compañeros pues prácticamente 167 parcelas donde se identificaron 15 familias que el cual habitaban en esta zona y no eran las 177 el cual se especificaba pues como parcela fueron desalojadas respetándole totalmente sus derechos en cuanto a los derechos humanos aquí no hubo maltrato, aquí precisamente los organismos de seguridad pública establecieron sus funciones como orden público en lo que compete pues sus orientaciones por ende pues estuvimos trabajando de manera mancomunada con lo que son los organismos de seguridad pública como es policía del estado Táchira CICPC SAIME de igual manera Defensoría del Pueblo precisamente para garantizarles los derechos a cada uno de los ciudadanos que se encontraban aquí en este terreno de sabana larga de la troncal 5 como también se encuentra también el IDECNA precisamente para garantizar los derechos de los adolescentes y niños que se encuentran en la zona ellos tienen que buscar los canales regulares que la gobernación bolivariana o el estado emana precisamente para garantizar viviendas hay diferentes entes ejecutores, tenemos la misión vivienda Venezuela donde pues ellos pueden garantizar a través de ellos una vivienda digna las viviendas improvisadas son prohibidas totalmente en las leyes son prohibidas totalmente en lo que es el decreto 184 y por ende pues nosotros no podemos pues avalar este tipo de acciones por ello pues nosotros vamos a hacer un trabajo mancomunado con ellos donde pudieran garantizar más adelante a través de la voluntad de cada uno de ellos las solicitudes que se le haga a través del gobierno bolivariano del estado Táchira Noticias de la Gobernación